Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal de Redia Gaming de otra serie o playlist. ¿Cómo fue que dije? Juegos de Hearthstone, estamos en la temporada número 2. ¡Bienvenidos! No sé cómo comenzar, estoy un poco emocionado porque me mandaron una actividad en la universidad en la cual tengo que hacer unas cuestiones con cuadro por cuadro. Y lo voy a utilizar en este video, algunas cositas que van a ver. Las tuve que usar, no las tuve que usar, las usé usando la técnica de cuadro por cuadro. En fin, ese no es el punto de este video. Reduje la cantidad de deaths que tengo. Ahora voy a trabajar con Paladin, Warlord y Warrior, han sido las clases que más me han gustado. Quiero también jugar el Druida, pero no sé si entre el Druida y el Warrior. Eso lo vamos a dejar para otro video. Bueno, esta semana vamos a jugar con el Agro Warlord, a ver hasta dónde llegamos. La temporada pasada llegué al rango número 15. No es muy bueno, lo admito, pero... He ganado 5 victorias en Red Kick con el Warlord. No puedes bajar menos de 20, ya tengo el rango 20. Significa que ya tengo aseguradas las cartas de Black Template, que es para esta temporada. Pero vamos a tratar de llegar lo más lejos posible. Como dije, la temporada pasada llegamos a 15. No grabé hasta 15, sino como en 16 estaba grabando. Pero en fin. Y aquí vamos a comenzar lo que es el gameplay. Vamos a jugar con el Warlord. Esto es un deck agro. Aquí tenemos un Log Alpha, Sargento Usivo y Juego de Alma. Bueno, no es la mejor mano del mundo, pero... No, para nada, no es la mejor mano del mundo. Vamos a quitar el Logo Alpha. Este me gusta el Logo Alpha porque no quiero... Quiero que me salga un Early Play. Como ese. Ahora solamente me tiene que salir una criatura como... Fantástico. Saqué el Logo Alpha y me salió el Logo Alpha. Y no puedo jugar nada por el maná. Porque no salió otra de las criaturas de Early Drop. Porque si saco la Cleric y le hace el Arcane Shop, la pierdo. Entonces no es muy bueno. ¿Qué podemos hacer? No jugo en nada, parece que es un Control Hunter. Y hacer Tampa. ¿Por qué salí de ahora? Tienes que haber salido en el primer turno. Ahora no sé. No sé qué. Dependiendo, va a usar el disparo, me va a dar dos de vida. Eso no es bueno. No es nada, nada. Prende, prende, prende. Bueno. Ah, creo que está pensando que soy un Hanglock. Bueno. Ah, me siento asqueroso. ¿Necesitas una bendición? Claro, ahorita Multichock sería una de las cosas que más me dolería. Pero en fin, tenemos que jugar la Bip. Y él lleva cuatro puntos adelante. Vamos a ver qué hace. Tiene tres de maná, Multichock son cuatro de maná. Eso significa que puedo usar dos Arcanes. Y él funciona, pero va a parar dos Arcanes. Y bla 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 bla. O simplemente se acongresía. Tú sacar Grizzly. Yo usar. Shadow Ball. O descarga de sombra. Estoy muy acostumbrado a nombrarlos a félida, y las cuestiones en inglés, porque siempre jugué en inglés y ahora estoy jugando en español para sacar el mejor contenido en español. ¿Qué pasó, Junta? ¿Qué pasó? Estás pensando mucho y tienes muchas cartas en la mano. ¿En serio? ¿En serio? Pero es que eso me preocupa a mí ¿Qué podemos hacer? Lo primero, al DOOMBORG. Una tarea insumida. ¿Más entrenamiento? No lo puede matar con Killkuman, perdí. Igual, lo puede matar con Killkuman, una criatura y Killkuman. ¡Qué suerte la pía! ¿Por qué tuvo que tirar el Sunfire? Vamos a ver qué va a jugar. Animal Companion, y eso significa que ya no puedo usar. No puedo usar el Hound. Eh... Pero no sé cuál es mayor beneficio, no es el Hound. Ahora que va a usar un Timberwolves Alpha. Digo, un Lavo Gris. ¿Qué va a hacer? Perfecto. No me quejo. ¡A la cara! Guau. ¿Pulmercado? ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Una tarea insignificante. ¡Dame un gran abrazo! ¡Aww! 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 ¡Listo! ¡Me acabo de hacer! ¡3-3! ¡Aww! ¡Ocho de daño! ¡Pelaca! ¡Ocho de daño! ¡Me acabo de hacer yo mismo! ¡Aww! ¿Otro es de daño? ¡Aww! ¡Guau! ¡Que! ¡Me quedé mudo por la gran jugada que se me acaba de ocurrir! Toma. 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 Ay, chicarrizo. Listo. Va a matar al lobo alfa. Lo más seguro. No fue muy buena jugada. No fue muy buena jugada. Si me da la cara. Dame la cara, dame la cara, dame la cara. Ok, vamos a ver. Tenemos cuatro, cuatro. Seis. 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 Ocho. Diez. No. 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 Tengo que ganarle en los turnos o algo así. Ahora no tengo con qué ganar. Al menos me hice algo en mágico Soul Fire. ¡Victoria o muerte! ¡Amor de Dios! Aunque sea crisparlo del susto. Perdí. Perdí ante Excelsior. Estuvo cerca, estuvo cerca, estuvo cerca. Pero bueno, perdí. El primer juego. Agro versus Legey. Ahora vamos a ver. Spell, spell, spell. I am fucked, I am fucked, I am fucked. Vamos a dejarlo. A veces me salió una criatura, entonces puedo jugar la criatura. Flinging, 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 flinging. Ok, ¿hasta cuándo me vas a salir todo el tiempo? Por favor. Eh, ok. Tenemos tres removals. Tenemos una criatura que engorila a otras criaturas. Sí, estamos completamente jodidos si estamos jugando algo. No. No. Ah, ya no. Vamos a hacer un tapón. Oh, déjame. Por favor, juega algo caro. Voy a estar partiendo cartas. Quiero jugar un Hanglock. Pero no tengo cartas para un Hanglock. Vamos a jugar primero, lo que requiero, jugar primero. No pasarás. Dos cargas para Shadow World Pain, y así me ahorro eso. Hubiera sido peor, perder el Mortal Coil es una pata malo. La principal es que ahora me preocupa a Shadow World Dead. Según este otro no que viene, defenderos Argon. Como que no tiene para eliminar, ok, no tiene sus Shadow World Dead. No tiene sus Shadow World Dead. Sí, robar vida. Y sacrificar nuestro Tam. Hora de pagar cuentas. Por alto. Igualito, el daño de producción es dado. La luz me protege. Y así lo otro que ahora puedo usar si salen un Wandrop. Utilizo The Genders Argus y Fuego de Armas, ¿me queda Fuego de Armas? ¿Tentar que no me salga el Doom War? Perfecto Ahora pensándolo, estoy en una muy mala posición, él tiene 6 cartas de tu mano, no usamos la moneda ahora ¡Yes! ¡Yes! ¡Uso eso en eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es... magnífico. A ver, ¿dónde te quiero? Te quiero, te quiero, te quiero... Ahora poniéndolo ahí, uso Defender los Argus y... Perfecto Porque igual, todos los Targaryen te funden menor de... De 4 de daño... ¿Les puedes tirar al Shadow World Dead? Hora de pagar cuentas Quiero darle eso a ella, que ya de por qué es dura ¡Yes! ¡Ah! Eso lleva lo que estaba aquí Y ya usó un Shadow World Dead, eso significa que le puede usar dos Tunisiones o... ¿Qué es que se llama la función esa? El Nova Que no lo uso ahorita ¡Dobla la luz de donde el río! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ah no! ¡Hacia la brecha! Jugando a este deck, por eso quiero jugar a un Haglot Jugando a este deck siempre me pasa eso Uso Soul Fire y pierdo el Doom Guard O uso el Doom Guard y pierdo el Soul Fire Lo pondré en tu cuenta ¡Ah no! ¿Por qué le vamos a poner mi cuenta? Ok, ahora... Tot Call No, Tot Call Tot Call Ok, tengo 3... Vamos a ver, ¿cuál vamos a hacer primero? ¿Como regla? Siempre haces el Attack pero no me salió nada útil Mosa... ¿Va contigo? ¿Qué puedo sacrificar? ¡Oh! ¡Hacia la brecha! ¡Pena! ¿No hace entrenamiento? ¡Hora de pagar cuentas! ¡Hora de pagar cuentas! ¡Eso es! ¡Me recuperaron! ¡Estás casi full fuerza! Algo que me jodería muy feo ahorita Ojalá y nada Pasa la curación Toma daño ¡Ey! 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 ¿Cómo vamos a hacer esto? Sí, 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 ya tenemos... ¡Hora de pagar cuentas! Porque el problema es que si yo no ataco esto Va a poder utilizar esto de daño Voy a tener que sacrificar el golpe Tres criaturas por una ¡Hacia la brecha! ¡Oh no! Vean Sí ¡Hora de pagar cuentas! ¡Ay qué carrizo ya! ¡No lo sé! Heado Tres, cuatro, doce ¿Me tienes a tu merced? No tengo cartas No tengo criaturas ¡Buenas! Y ya perdí mi duper Así que... Tienes la ventaja ¡Aprovechalo! Más tanto voy a tardar de cerrar la fogata Sí, te preguntas muchas cosas, ya sabemos Bueno No hay nada Y se cura No tengo más nada que jugar Tengo que sacar todo lo que me vaya saliendo Tengo catorce de vidrio Va a empezar... Me cura, me cura, me cura, me cura Me cura, me cura, me cura, me cura Me cura, me cura, me cura, me cura Ya bajo la fumada Ok, aquí tengo seis de daño ¡Ve y pelea, gusano! ¡Ve y pelea, gusano! ¡O gusana! ¡O no lo que seas! ¡Chao! ¡Quiero nada contigo! Craig Craig, en serio Le voy a usar el turno que sigue Porque si lo uso ahorita Y yo le voy a usar a Shadow Guardette Me va a doler Y no voy a hacer el dos de daña Excel Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡DAS DINGO! ¡DAS DINGO! Power Overwhelming ¿Esto da? ¿Cuánto paga? ¡Luchaste bien! ¡Luchaste bien! ¡Time to die! ¿Esto llama un palo? ¡Valio! ¿Esto da los...? ¿Puedes pagar cuentas? ¡POR DENES! ¡POR DENES! ¡Listo! ¿El huelito le iba a prever? Ahora, vamos a ver Este juego es tan intenso Realmente no, estoy esperando a que se decida hacer algo ¡Ay, pobre! Se lo dije, todo está en rango de punición O sea, tiene tres cartas en la mano y no juega más nada Sabiendo que eso puede ser la diferencia entre ¡Arrasga Norte! ¡Victoria con muerte! ¡Siente mi furia! ¡Oh, MORDENES! ¡Oh, me siento asqueroso! Eh, igual no me va a servir Sé que primero hay que hacer el ataque Primero para ver que te sale, pero... En este caso, no quería jugar primero el... ¡Largin Commander! Conozco mi deck y sé que es lo que tengo Digo yo Sí Ustedes dirán ¿Cómo puedo salir de este predicamento y ganar de una vez? Vamos a ganar de una vez Creo que esto funciona Creo que esto funciona Ojalá No me falle, voy a tratar de silenciar El... Arkin Commander El Comandante Argenta A ver si le quito el Freezing Compilado Me pregunto... ¿Quién crees que esto es? ¡Yeeey! ¡Victoria con muerte! ¡Dame un gran acaso! ¡Victoria con muerte! ¡Oh, MORDENES! ¡GANI! Ojo Le gané con el Petit Primera victoria y el segundo. La segunda勝... Sí, la segunda勝... ¿Por qué tengo que ganarle un Freezing? El guerrero se llama Abismal, y el Warlord se llama Reviar. Y... ¿Por qué? ¿Por qué me tuvo que salir esto? Solamente quiero uno. ¿Por qué me salgo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. No pasarás. ¡No pasarás! ¡No pasarás! ¡No pasarás! ¿Puedo usar Weapon en turno 2? No creo que voy a gastar un Execute en esa cantora, pero voy a gastar un Execute en esa cantora. ¡Ya está! Hora de pagar cuentas. ¡Ciertamente! ¡Págame, Warrior! ¡Paga las cuentas! ¡Paga! ¡Págame! ¿Qué de ahí el Warrior es... ¿Control? Ya sabía que me sabe esa carta. ¿Ahora vas a atacar? Sabes que no lo puedes matar. Y vas a recibir uno más de daño... La moneda. ¿Qué puede tener un Warrior? Si usa el Execute en eso... ¿En serio usó Execute? ¿En serio usó Execute? ¡No me siento asqueroso! ¡Ven y pelea, Gusano! No me importa. No me importa. El Forces se daño es posible. ¡Voamos a hacer todo el daño! Si, si salen. Si, si, yo solo a una help. Pero no me importa. ¡Execute… ¡Un Chief Wimpare! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No te dice nada? Mi Orbis está sedienta. Mi Orbis está sedienta. ¡Gasta tuligo! Oh... Un shiwun berserker. ¿Tú sabes qué pienso de tu shiwun berserker? Pienso eso. Eso es lo que pienso, de tu shiwun berserker. Si ataca a cualquiera de las criaturas, va a quedar en dos de vida, y yo utilizo cualquiera de las otras de mis criaturas para renomarlas. Así que... Siii. Slang. No gana el card drop. Oh, lo usó en su criatura. Está desesperado. Qué bien. Me imaginé que iba a hacer eso. Saliste. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú piensas de tu shiwun berserker? Yo sé que estoy lo más... Bajo del rating, pero... Tu jugada no fue muy buena, créanme. Y bueno... Espero que les haya gustado. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal. Si no están ya suscritos, denle like y comentar. Pueden seguirme en Facebook, en la página World of Gaming. Ustedes ponen en Facebook, escriben World of Gaming. Pueden seguirme en el foro de Hearthstone. Voy a estar publicando ahora los videos de Hearthstone. Que más que todo consiste en verme jugando, cómo utilizo las cartas, y en qué situaciones funcionan los devs. Más que todo es eso lo que uno ve en estos videos. Más que... Ver mi personalidad. Pues creo que es al revés. Anyway. Espero que les haya gustado. Recuerden, tengan un buen juego y disfrúchenlo. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!